Hoy amanecí con la mente enredada, no sé por qué me pasa. No sé yo. Pero hay días que yo siento que la perce me abraza. Y los busco, los busco, los busco. Y siento que me buscan, me buscan, me buscan. Y que Dios los cuide si yo los encuentro. No te pegue, cabrón. Porque voy con los míos pa' dentro. Y los busco, los busco, los busco. Y siento que me buscan, me buscan, me buscan. Cojones. Y que Dios los cuide si yo los encuentro. Porque voy con los míos pa' dentro. O pa' dentro, eh. ¿Qué pasa, cabrón? Sí. ¿Tú te crees? Porque me ven baja. Yo vendí las herramientas. Tengo más palos, más tíche, más poder que nunca. Y huevuta. Es mejor que no se armen y que se alarmen. Que acá hay tiradores flow curitos con jury, galería de palmes. Te dormiste en el casino jugando bacará. Y te metí pa' allá tres palos negros como vara. La retro cuatro, las K, to' la full face y los gas. Dos veces me he puesto limba el cabrón y no han hecho na'. Yo mismo encuentro los jeepies que me ponen escondido y ni los toco. Pa' que sepan siempre dónde es que estoy metido sin perder el caché. Te pillo en el porche. Te quemo todos los trabajos y ronco aquí los caché. Coronamos, los desboronamos, los sacamos en gramos. Busca el jeepie, tú sabes dónde estamos. M4 en camuflaje. Llega la muflaje, un aguaje, por mensaje, tú matas entre frentes que yo doy voltaje. Mi canto todos los días, los palos nuevos se estrenan. Tu canto solo suena porque ustedes todos los días lo suenan. Y los busco, los busco, y siento que me buscan, me buscan, me buscan. Y que Dios los cuide si yo los encuentro porque voy con los míos pa' adentro. Pa' maestro baby. Y los busco, los busco, los busco y siento que me buscan, me buscan, me buscan. Y que Dios los cuide si yo los encuentro porque voy con los míos pa' adentro. Lo que a ti te preocupa, a mí no me importa. Me dicen Blancanieves porque por escortas tengo doce cortas. El príncipe por los castillos, la araña por las connections y el museo. Monalisa mirando en todas las direcciones, no vivo del que dijeron, yo vivo del que dirán. Soy Donald Trump guerreando con Irán, yeah. Cambores y magazines, tengo más tetas que jure, el 30 a las escuras, el largo y el sniper pa' todos mis churas. Estoy suelto, daddy, estoy suelto, los cosos por el aeropuerto, enemigos muertos. Y yo resuelto a Twindies, capas del Indies que los fly, la 45 enganchada desde el uniforme. Bang, bang, bang. Cuatro, siete, es de los diecisiete pa' pegar los kioskos a los veinte. Y me dijo, José, ya te desconozco, dicen que te están buscando, que te mudes si puedes. Lo que no sabe es que soy yo, es que los está buscando ustedes. Me recito la mente enredada, no sé por qué me pasa, pero hay días que yo siento que la perce me abraza. Y los busco, los busco, los busco, y siento que me buscan, me buscan, me buscan. Y que Dios los cuide si yo los encuentro, porque voy con los míos pa' adentro. Y me buscan, denle gracias a Dios que no me han visto, los calibres mitos, tienes de frente al apocalipto. Los calibres mitos y los tambores de carrusel, no es lo mismo tirarme a mí, tú sabes que voy a responderle, es que lo tengo y lo uso. Tú el 308 ruso, le digo el abuso, el que pone a flotar los buzos, le digo la retro uno panda, porque cuando manda te vas tú con todos los que andan, y es que el problema se agranda. Mis palos Dolce & Gabbana, los peines son de banana, los lasers como los Pacers, el azul y el tono es indiana, yo la izquierda, siempre el rol es presidente. Y la derecha es largo, para arte 21 como Clemente, estoy a suiche baby, estoy a suiche como Rusia, hago lo que me salga el bicho, mi nombre nunca se ensucia, hago lo que me salga el bicho, los R en los 4-7, poder en las calles, y pa' todos los legales, el gabinete. ¿Qué vas a decirle ahora cabrón? Monte bruto conmigo para que tú veas a verme, tú sabes quiénes son los del Power, 100 por 35 y la V, el Prince, dímelo Tony, dímelo Byron, Ovi, Rock Wireless Inc, motherfuckers, dime Billio. Tú sabes que yo rápido me pongo al monstruo, sé.